El decreto de adjudicación para la pavimentación de las primeras 250 calles urbanas de un total de 1000 calles a pavimentar una ciudad de San Luis. El decreto 1179 impone de un plazo de ejecución de 240 días corridos que comenzarán a contarse a partir de la fecha y obliga al contratista a incorporar mano de obra local. Las calles pavimentadas beneficiarán al complejo habitacional Serranía Puntana con 98 cuadras internas del barrio, 28 cuadras de accesos principales para el barrio municipal Padre Carlos Rolica y Néstor Kirchner, 44 cuadras internas y 13 cuadras de accesos principales para el barrio Mirador del Portesuelo, 53 calles internas y 9 cuadras de accesos al barrio y para la avenida de conexión entre el barrio Lince y el barrio Mirador del Portesuelo, un total de 5 cuadras. Muy buenas tardes a todos los presentes, señor gobernador de la provincia de San Luis, señor vicegobernador, autoridades, presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, de la Cámara de Senadores de la provincia, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, señores ministros, señores secretarios, senarios, gremialistas, representantes de organizaciones civiles, vecinos, vecinos, vecinas, vecinalistas de los barrios que hoy están acá presentes, público en general y en particular hermanos municipales que hoy están acá presentes. Algo muy trillado y usado para un acto y muchas veces espontáneo y cierto, pero a otras veces parte de la muletilla que tenemos algunos o surge así es que teníamos pensado decir algo y en el transcurso del viaje al acto se nos ocurre decir otra cosa. Y ahora, ahora. Bueno, tenía pensado decir algo, en el transcurso iba a decir otra cosa y ahora voy a decir otra cosa. Voy a empezar por decirle, gobernador, porque así lo expresé públicamente, que el día de hoy es un día histórico para los comprovincianos, para los ciudadanos de esta querida y amada ciudad. Yo recuerdo cada una de sus palabras, sus dichos, de lo que fue la última vez que estuvimos en este mismo salón. Y usted se refirió a un discurso muy profundo donde hizo una metáfora, después todo el mundo pensaba en qué había querido decir y cada uno tiene su propia interpretación. Y yo interpreté muy bien lo que usted manifestó. Usted habló de los hermanos, usted habló de las peleas, usted habló de las puertas que se cerraron y que ahora se están abriendo, y también manifestó que se hace camino al andar. No lo dijo así, pero sí dijo que cuando hubo tanta pelea en la dirigencia, se suma a esa pelea o esos años que pasaron donde había también hermanos y familias también que a través de cuestiones personales y esas luchas tan fuertes, tan graves, llamar a la reflexión y que hoy, yo que soy intendente, acompañado por el voto popular junto a usted, que también lo es, hayamos tenido la voluntad política y además la madurez, y sobre todo usted que, digamos, no voy a decir que es mayor que yo en edad, pero sí que tiene muchísima más trayectoria política que la que yo tengo, no me siento ni preparado ni tampoco con la sabiduría como para saber darle un consejo ni mucho menos una sugerencia ni nada que se le parezca, pero sí sé que con esos vecinos que saben lo que significa el progreso y el desarrollo y que escucharon cada una de nuestras palabras y que fueron a votar y eligieron a un presidente, a un gobernador y a un intendente que por lo menos ese gobernador y este intendente dijo que de ganar íbamos a trabajar por el bien común, que íbamos a dejar de lado las diferencias que nos separaban para ponernos la camiseta del vecino, que pese al que le pese, que duela al que le duela, por el bien común. Señor gobernador, también recuerdo mis palabras de ese día y me gané un aplauso como el de recién cuando dije que tanto usted como yo que nuestro discurso político dijimos que íbamos a hacer lo que en este momento vamos a materializar y que manifesté que esas promesas ante el pueblo se iban a materializar y se iban a refrendar con hechos las decisiones el día que nos pongamos de acuerdo y trabajemos para el bien común, ese hecho, ese refrendar esas palabras se produce el día de hoy con la firma de ese acuerdo para que los vecinos de la ciudad de San Luis encuentren el pavimento que tanto necesitan. Le agradezco, señor gobernador. Sepa, sepa, más allá de lo que nosotros representamos, más allá de la situación tan preocupante que nos tiene en vilo a los argentinos porque también en San Luis todos nosotros lo somos en cuanto a la situación económica, los hechos públicos y notorios, la confrontación, las peleas, la disputa, tenemos que lograr que este que es el camino a través de la generación de obra pública, de generación de puestos de trabajo, como los señores gremialistas que representan a sus trabajadores, que están siempre pendientes de la canasta familiar, de que cada trabajador o trabajadora que se ha quedado sin empleo o que no tiene una obra pública para trabajar, estas son las políticas públicas activas que generan que no falte el pan en la canasta familiar de ese hogar cuando se tiene que llevar con el fruto de su trabajo a su casa en la mesa de todos los días. No dejemos, señor gobernador, quiero que sepa que como intendente de la ciudad de San Luis, en nombre de todos los vecinos, siempre nos va a encontrar junto a este tipo de políticas, trabajando para el bien común y por el beneficio de todos los sanluiseños. Y últimamente, le quiero referir en particular mi agradecimiento a todos los que hicieron posible este trabajo, porque se han relacionado y han trabajado maravillosamente bien, tanto su director de Vialidad como el nuestro, tanto sus ministros como los secretarios nuestros. Y fíjese que así como hoy estamos reprendando con hechos las palabras empeñadas, materializando en inversión social y desarrollo para los vecinos de estas obras maravillosas, antes de venir acá, ya estaban también reunidos como muchos días de la semana funcionarios nuestros con los suyos trabajando en muchísimas otras áreas más. Por ejemplo, el próximo viernes con uno de sus ministros, una granja orgánica municipal para garantizar el desarrollo sustentable de los vecinos de la ciudad de San Luis, conjuntamente con sus funcionarios, estaremos también trabajando y generando mayores condiciones de desarrollo. Ese es solo un ejemplo de todo lo que significa trabajar por el bien común. así que quiero agradecerle a los ministros, quiero agradecerle a los directores, quiero agradecerle a nuestros funcionarios y quiero agradecerle no solo a las vecinales que están acá presentes, sino de corazón a los municipales que están allí presentes acompañándome con su aplauso y con su alegría este acto que es histórico para todos los juzgaros. Muchas gracias a todos. Voy a empezar de una forma que no empezamos otros actos. Que hoy creo que la forma que voy a empezar ahora va a perdurar por todos los tiempos. Compañeras y compañeros. Estamos poniendo en primer lugar como a los barrios más humildes y eso a todos nos debe emocionar. Llevarle el pavimento y bueno más luz, más luz. Tienen luz, más luz, más luz. y generando trabajo y todo eso es políticas activas que nos enorgullecen y así debe ser. Pero siento, siento que tenemos un país que está complicado, muy complicado, tenemos aumentado el desempleo ha subido ya a límites tremendos el problema de la pobreza, la indigencia. No se toman previsiones sobre las inundaciones. En este momento el noreste argentino está teniendo una de las picos máximos de este año y de otros años. Hay más de cerca 18.000, 20.000 evacuados y en situación de tensión miles más. En la provincia de Córdoba que se llama Pozo del Molle se está como hundiendo el pueblo, se está hundiendo el pueblo. Bueno, son muchos problemas los que tenemos los argentinos que no como que notamos que no hay un plan. Lo que yo veo y este es lo que siento en este momento muy, muy, muy bueno. Veo que un país como paralizado, provincias paralizadas. lo decía yo y lo repito porque me parece que es la clave de entender todo esto. Son como automóviles de esos que uno ve en la esquina que están quedaron ahí y pasan los meses y siguen ahí y bueno, se van perdiendo y cada vez se van poniendo más cachivache. Bueno, y creo que lo que estamos haciendo lo que hicimos ayer en el Mercedes y hoy lo estamos haciendo en San Luis y lo vamos a seguir haciendo en el resto de los departamentos es poner el auto en marcha. Poner el auto en marcha. Y bueno, y esto es como muy bueno porque poner el auto en marcha es volver a poner la esperanza, la esperanza volver a a creer, a tener cuenta de trabajo, todas las cosas lindas. Y hoy ponemos el auto en marcha en la ciudad de San Luis y al mes de junio va a suceder en todos los departamentos. Mañana, pasado, espero el llamado o el teléfono que me cuenten, estamos trabajando ya con las máquinas, estamos construyendo las 200 cuadras de calle en los pueblos de San Luis, en la ciudad de San Luis y